¡El compa Guama! ¡Vamos a rezar! ¡Vámonos con envueltos en sábanas! ¡A ver esas manos! Tenerte flor de piel es lo que más deseo Junto a tu piel mojado excitado Sueño que veo Ven, vamos a convertir esta habitación Estaremos juntos bajo de unas sábanas Solos tú y yo Envueltos en sábanas Con un solo cuerpo Voy a hacer que vivan lo que no has vivido Caricias y besos Envueltos los dos Y arrochando amor Será nuestro mundo bajo de unas sábanas En mi habitación ¡Eh! ¡Yo no saludo a mis compas! De tres gruperos Por su tres aniversario ¡A ver ese grito! ¡Adiós! Que quiero compartir mi sueño alocado Junto a mi vida y hacer realidad Mi sueño anhelado Envueltos en sábanas Envueltos en sábanas Con un solo cuerpo Voy a hacer que vivan lo que no has vivido Caricias y besos Desnudos los dos Desnudos los dos Derrochando amor Será nuestro mundo bajo de unas sábanas En mi habitación Envueltos en sábanas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!